El crecimiento poblacional más... Dijeron que usted toma medidas, pero buenas me refiero, ¿no? Como por ejemplo a todas las personas que cometen infracciones, tienen que ir a plantar un árbol o hacer limpieza, ¿es verdad todo eso? O salió en las revistas y no es exacto. Los que no tienen que trabajar, los que no tienen dinero para pagar una multa, van a hacer actividades comunitarias los domingos. Nosotros tratamos de ir a hacer tareas comunitarias. ¿Usted también las hace? Sí, sí, los vecinos en general y algunos secretarios en determinados barrios. Y el que no tiene la plata para pagar la multa, bueno, hace tarea comunitaria y se va reconfortado, ¿eh? No se va resentido. ¿Usted también sugirió que todos los funcionarios de la zona de Escobar debieran hacerse una rinoscopía? Una rinoscopía o todo examen que permita establecer si es adicto o no. No solo los funcionarios, primero los funcionarios. No de la zona, sino de la intendencia. De la intendencia. Y tienen que pasar todo ese examen. ¿Lo han pasado? Lo están pasando todos y es obligatorio. Nosotros, yo creo que fue cuestionada la medida. Fue muy cuestionada. Fue votada por unanimidad en el Consejo. ¿No es una acción privada esa? ¿No corresponde a una actitud privativa de cada ser humano? Bueno, pero él maneja la cosa pública. O sea, quien maneja la cosa pública creo que debe exponerse a este examen, como cualquier otro. Intendente, usted intervino hace ya unos años, en el año 91, en el crimen de María Soledad. Es decir, intervino tratando de investigar qué recuerdos tiene de esa época. ¿Qué investigó? Esa es una buena pregunta. Siempre me preguntas de eso. Hace años que se lo pregunto. Hace años. Pero la hipótesis mía es tal vez la más simpática, pero es la única que yo considero que había que seguir. O sea, hay cinco o seis. ¿Por qué hay hipótesis simpáticas y otras que no lo son? Bueno, yo creo que todo lo que es que dice Duque, dejémoslo para quinta hipótesis, creo que es antipática para la población y para el periodismo. ¿Y cuál es su criterio al respecto? ¿Su hipótesis? Yo creo que hay que seguir el crimen a partir de las cuatro de la mañana, hay que seguir esa hipótesis de trabajo. Y machacar hasta tratar de desecharla, que lleva bastante tiempo. Usted habla de crimen pasional siempre, ¿no? Esa es la principal hipótesis que hay que seguir y la más seria de todas. ¿Y a quiénes involucraría el crimen pasional? Yo creo que hay... ¿Quiénes subió la última vez al auto a María Soledad? Yo no digo que sea culpable, porque si no caemos en la que hemos caído ya, sino Tula la llevó por última vez. Bueno, que nos indique qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. Es bastante largo para hablar, pero algún día va a tener... De la mesa después le vamos a hablar, ¿eh? Pero un día tendría que haber un debate de dos o tres horas de esto. Ajá. ¿A usted considera que sí? Yo creo que sí. Ajá. Tiene que haber un debate, pero serio. ¿Y qué le ha parecido este tribunal que ha finalizado ya abruptamente su tarea? Creo que se manejó bien el tribunal al principio, después fue notando la presión del periodismo, notando la presión de la gente, dejó de tener personalidad. En un determinado momento se vio cuestionado porque decía seña, algo que es totalmente ilegal, hacer seña entre los jueces. El doctor Saldi, tú antes de hacer con nosotros, dijo que no, que está permitido, que eso es posible. Sí, sí, es legal. Ah, es legal, ilegal, había entendido. No, 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 es totalmente legal. Listo, señor intendente, vamos a recibir a la señora Ana María Piquio, actriz de Algo en Común. Adelante, Ana. Qué bonita. ¿Cómo estás, Pichón? ¿Bien? ¡Mira qué figurita! ¡Mira qué figurita! ¡Mira qué figurita! Los zapatos me quedan un poco grandes ¿Tiene 50 más caras escaleras? Pero me parece que se me están adelgazando los pies ¡Vota, Matito! ¿Cómo va? Séntate, Ana Estábamos hablando sobre el tema que nos preocupa a todos los argentinos Ayer yo fui a un lugar a arreglarme las uñas Y estaba sentada Y gracias Y las señoras que estaban al lado, señoras, señoritas Todo el mundo, ay, mañana hable de tal cosa y pregunte la otra Pero es impresionante el fervor y el entusiasmo, no sé si es la palabra Pero el interés que toma la gente, ¿no? Con respecto a este tema del crimen de María Soledad Pero yo tengo una sensación muy extraña Porque durante 4 o 5 años prácticamente no se habló del tema Cada tanto nosotros invitamos al programa Acá pasa eso con la noticia, ¿no? Sí, sí, sí Nosotros las quedamos en un programa llamado Compromiso Y un día, ¿te acuerdas de esa inundación terrible Donde habían quedado gente en depósitos arriba de terrazas? Sí, como no, sí Y el programa era eso ¿Qué pasó con aquellos que quedaron en los depósitos? Con la gente que estaba... Y la gente empezó... ¡Ah! Las inundaciones Claro, ¿qué pasó con las inundaciones? Sí, sí, sí Increíble como una noticia Destapa y destapa y destapa la otra Bueno, ahora estamos con lo de las cárceles Que es tremendo, ¿no? Lo que está pasando en el país Yo encuentro que están pasando demasiadas cosas en la Argentina En los últimos tiempos ¿Usted no considera, intendente? Yo creo que sí Bueno, yo creo que es... Todo el mundo habla ahora Creo que es saludable también eso Pero todo el mundo empezó a participar más Y eso hace que las cosas vengan más a la idea No, pero muchas cosas así Muy tremendas, tremendistas De shock, realmente Esto que está pasando en las cárceles en Sierra Chica Es un horror Esperemos... Con una jueza adentro como rehén ¿Hace cuántos días? Desde el domingo, ¿no? Desde el domingo Es impresionante Pensemos cómo estará bien Qué estará pasando esta señora, ¿no? Nos volvemos que termina bien Ay, sí, sí, sí Muy bien, nos dejo un momentito Y recibimos a la señora Fanny Mandelbaum Un periodista Adelante, Fanny Fanny, recién llegada de Santa Marta Y ahora está en la canina de Catamarquén Vamos a terminar hablando, Catamarquén Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Siempre me decía al comisario, al intendente, Pati Sentate, Fanny Decías todavía... Estás contonada, Catamarca Estoy contonada Con el gusto de las nueces catamarqueñas Mirá, te podía haber traído Está bien Lo que son las nueces confitadas de Catamarca Es lo más rico que hay Pero, por favor, Elvira Una de mis empleadas Que le mando un besito de Catamarca Me trae siempre Después de sus vacaciones Entonces, te las debo Para vos y para Elvira Bueno, muchas gracias Un saludo a Elba también Bueno, Fanny ¿Cómo han sido estos días en Catamarca? Para vos, activos ¿Eh? Han sido activos Han sido muy duros Duros Mucha angustia Mucha bronca contenida Creo que eso se veía en pantalla Me pareció una cosa terrible Cuando se decidió la no televisación El viernes pasado No lo podíamos entender Te digo que Algunos medios decían Que los periodistas Nos hacíamos notas Entre nosotros Es verdad Porque nos mirábamos Desasosegados Decíamos No, esto no puede ser Pero qué medida Poco feliz Pero fue una barbaridad Desafortunada ¿Sabes qué pasa? Fue una medida Que hizo que uno pensara Con suspicacia Que uno fuera mal pensado Porque, ¿qué pasaba? Guillermo Luque No había declarado todavía Estábamos todos pendientes De ver cómo El tribunal le preguntaba A Guillermo Luque Porque todo el mundo vio Como el tribunal le preguntaba A Luis Tula O sea, suponemos Que si es un tribunal imparcial Si era Porque ya no existe ese tribunal Si realmente era un tribunal imparcial Debía preguntarle De la misma forma A los dos imputados Entonces De eso estábamos pendientes Estábamos pendientes De conocer las caras De quienes habían atestiguado A favor de Guillermo Luque Sí Porque vos fíjate Que toda la gente Atestiguado Que era de Buenos Aires Claro Y además Se les tomó declaración En Buenos Aires En Catamarca Tenía que declarar Tenía que declarar Lila Safe Sí Estábamos pendientes Porque Lila Safe Venía diciendo Que tenía cosas para decir Y sabíamos que Las iba a decir Seguramente ahí Delante de 33 millones De argentinos Y resulta que Cuando está por llegar Gallo Melo El primer testigo Elías Safe Que debía haber un carío Con Elías Safe Y Gallo Melo Porque uno dice una cosa El otro dice otra La lógica es que hay un carío Todo eso Nos lo perdíamos O sea No se televisa más que a cabo A quien perjudica O a quien beneficia Cada cual Sacará sus propias conclusiones La orden Del tribunal ¿Por qué? Y porque dijo que alterábamos El orden público Y en el día de ayer Cuando le hice un reportaje A el ex vocal Y le pregunté Porque él había firmado Firmaron los tres Le digo ¿En qué medida alterábamos El orden público? Bueno, yo no sé ¿A Sampallo? A Sampallo Bueno, no, sí, qué sé yo No, pero usted firmó Sí, sí Pero lo que determinó todo esto Fue la seña del doctor Sampallo Eso es evidente Ahí se inicia todo El detonante fue No haber puesto presa Por falso testimonio A Evangelina Sosa Esa fue la bisagra Fíjate Mirta Que yo a mediodía Cuando se pasa Por falso testimonio Claro, se pasa un cuarto intermedio Para deliberar Y yo estaba saliendo Por red de noticias Y dije Esta es la oportunidad Que tiene el tribunal De demostrar que es imparcial Más allá de todo Porque si esta chica Ha mentido Además ha habido Hasta su íntima amiga Dijo que habló del sueño Sí, sí, es verdad La profesora se notaba Que era una mujer seria Que estaba diciendo la verdad Si esta chica No la mete en presa Por falso testimonio Entonces ya no creo Más en nada Tal cual Ahí empezaron las dudas Ahí empezó todo Los dejo señores Y recibimos al señor Alejandro Dolino Morita Escritor Conductor ¿Se conoce con Fanny? Claro que sí La conoce Por supuesto que sí Ana María Es un señor que hace radio Un humorista Un hombre Lo conoce Al señor Pati también Se ha saludado ¿Vos sos del mismo pueblo o no? Sí, hemos nacido en Baigorrita En Baigorrita Que es cerca de Junín Baigorrita Es cerca de Junín Junín es un suburbio de Baigorrita Pero qué... Es casual esto Qué gracioso ¿Han coincidido alguna vez o no? No ¿Sabían o no? No Yo me enteré hace un par de años o algo así Ah, lo sabía usted Pero... Yo no conozco mucho a nadie en Baigorrita ¿No? Y además me nie... La gente de Baigorrita niega que yo hagan así ¿Y a qué cree que se debe eso? Que lo niegue La verdad es que soy un miserable Baigorrita es el que hacía lo ver Baigorri se llamaba No, ese era el ingeniero Baigorri Velar Baigorri Velar Baigorri Velar Y hacía llover a su capricho Porque llover siempre llueve Yo no sé que llueva cuando uno quiere No, provocaba la lluvia Provocaba la lluvia Yo no sé con qué ventaja A pedido del público Accediendo a gentiles pedidos Provocaba la lluvia Yo creo que era para levantarse en mina El tipo salía con una mina y le decía Ahora para vos querida mía voy a hacer llover Y la tipa decía Si este hace llover lo que no hará Excelente Bueno, vamos a la mesa señores Lo vamos a pasar muy bien Y tenemos buenos temas hoy La venganza será terrible Me encanta Quiero que sepa que lo escucho todo el tiempo No si se le interesa a mi opinión Saber si lo escucho o no Pero me encanta Me encanta su programa Tiene un sentido del humor muy especial Muy porteño y es Es único, un humor inteligente y agudo Como acaba de demostrarlo El Ángel Gris El Ángel Gris Su libro Que nunca le gustó como lo hicieron en teatro, ¿no? No, no le gustó Bueno, vamos a la mesa Nunca les gusta Puede traer su copa, ¿eh? Ya volvemos señores Muchas gracias Adelante, adelante Corte ahora Antes de salir al aire La reacción de la madre de Luque, ¿no? Con respecto a tu persona Tu presencia en Catamarca Es nefasta, dijo Le pidió al dueño de Telefe Después, alguien le debe haber dicho que era un directorio Al presidente de Telefe Que saque a esa mujer nefasta de Catamarca Ajá Al doctor Fontán Balestra Al doctor Fontán Balestra Pero ya estoy esperando Que el doctor Fontán Balestra me llame y me diga Fanny, la avalamos o no la avalamos Pero no, institucionalmente No, pero institucionalmente No, pero institucionalmente No, pero institucionalmente Al mediodía Carlitos Hasnagui y Asmania Rosas Dijeron que por supuesto Que todo el directorio del canal Me estaba avalando Y estaba avalando a mitad Fanny, ¿cómo es la vida actualmente en Catamarca? Mira Con todo esto que está ocurriendo A esto me refiero, ¿no? La gente está muy mal El clima, más que nada La gente está, ah, mira Tienes un equipo de producto Es una maravilla ¿Cuál era el significado de la palabra nefasto? Dijo, hay diccionario Hay diccionario Tenemos Y fueron a buscar el uso Son una maravilla Gracias al equipo de producción Nefasto Funesto Fatal Aplicado a día O a otra división de tiempo Triste Funesto O minoso Entonces el diccionario enciclopédico Es lo mismo que nos dijo Alejandro Dolina Pero el profesor Dolina Es una maravilla Pero el profesor Dolina Bueno, yo no estoy ¿Cómo era su definición, perdón? ¿Cómo era su definición? No, yo no Claro, venía de unos días Que los romanos Tenían como De mala suerte Y entonces no se realizaban negocios públicos Había días fastos Y días nefastos En los días nefastos Para ahuyentar la chomería No se realizaban negocios públicos Ajá Y por extensión Ahora se aplica a todo lo que se supone Traimar a su arte Ahora, yo creo que está bárbaro Lo que dice esta señora Porque conmigo nadie puede hacer negocios públicos Ni privados O sea que yo a lo único que voy así Mi meta es llegar a la verdad Y llegar al esclarecimiento Yo creo que en todo este tiempo La gente se olvida De María Soledad Morales Y en realidad Los periodistas Que estamos en Catamarca No estamos tratando De llevar la investigación A un lado o al otro Estamos tratando De llegar a la verdad ¿Cómo era? Perdón, querida Sí, 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 sí No, te voy a preguntar ¿Cómo era la vida? Ustedes estaban en hotel naturalmente El periodismo, ¿no? Estamos, seguimos en hotel Están en hotel Está venido por dos días Ah, bueno La llamamos a Catamarca nosotros Sí, es verdad Llamamos a tu marido primero Dijo que no venía no sé hasta cuándo Finalmente nos dijeron que sí Y queremos agradecer a TLC Que te ha permitido estar aquí hoy también, ¿eh? Mira, la vida en Catamarca es dura por el clima Ahora, por suerte, hace dos días que llueve, refrescó Y estábamos desesperados Porque habíamos llevado todas ropa de verano Entonces, a ver, ¿quién me presta un pullover? ¿Quién me presta un buzo? Es dura Hubo días de 40 grados Y había que transmitir al sol Porque no nos dejaban entrar con las cámaras al tribunal Desde la calle no había un toldito, no había nada Pero la gente es maravillosa Veo que los catamarqueños son gente Se acercaban a decirnos las casas Queremos que vengan a comer Queremos que vean cómo es la vida de la familia catamarqueña Queremos que vayan a la gruta Queremos que conozcan las visitas Y de hecho hemos sido Porque acá no es solamente la gruta del Valle Ah, yo estuve precioso Maravilloso Viste lo que es la catedral Maravilloso Viste lo que es la morenita del Valle Oh, por Dios Una maravillosa ¿Has estado? ¿Estuviste, Ana? Ah, una maravillosa El ambato, las juntas No hemos podido recorrer mucho Porque yo, por ejemplo, estoy viniendo los viernes a la noche Para ver a Miguel Entre poco va a cambiar la llave de la cerradura Poco el tiempo que tenemos Ahora, Pani, ¿cómo te metes vos, eh? En la vanidad Porque ella va adelante Deben hacer cosas Esta persona decía De todo Que te... De todo Rodillazo ¿Viste? Como un rodillero Muy apasionada con lo que hace De casa Uno con este tema de Bueno, de aquí estoy, ¿no? Una nota lo que pasa que, bueno, señora Es que yo creo que Informar lo que está sucediendo No hay No hay No hay No hay No hay Además Mientras Camina tranquila Alguien El resto de Alguien Y eso Te lo agarra Y vino a la policía No, no Todos queremos El otro día en el bolito Creyendo Que un lugar de Casi todas las provincias Cuando encuentran un cadáver Es muy probable Que todos vayan a curiosear Ahí al lado A ver qué pasó Y todo el mundo pisa el lugar derecho No hay conciencia de cerrar el flujo No todos los policías van a hacer Todas las... Van como un persona común A curiosar qué es lo que pasó Pero, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Acercarlo? Bueno, hay que acercarlo Eso es lo que hay que hacer Pero no se hace a ningún lado Sí, sí Es una cosa común Que ya debían ponerla tanto Que sabe Que hizo la autopsia El que hablar al medio Bueno, pero el médico De entrada tenía idea del tema Ya de acá El cuerpo habla Información No pusiera hacer internet No hablando de tapes Bueno, cosas lindas que le dicen a uno ¿A usted le gusta que lo piropee? Muchísimo ¿Sí? Bueno, es usted una persona encantadora Y muy seductor A todos le dirán uno No, 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 no No, no, no No, no, doctor Vámonos Había que dar una respuesta en suspenso Sobre el... El doctor Roigel Me preocupa Creo que nos tiene que preocupar a todos Así se inició la década del 70 Con estos temas Así que seamos cuidadosos Y sigamos esto Muy de cerca Porque puede ser realmente peligroso ¿Usted no tiene amenaza? Muy bien, nos tenemos que ir Felices Pascuas Querías decir algo Fanny No, 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 quería decir Felices Pascuas Muchísimas gracias por permitirme Y un abrazo muy grande Quería decir con respecto al atentado de Berges Que todos deploramos ese atentado Y lo que está sucediendo en Catamarca también El atentado a Miguel Ángel Ferreira Creo que ese no es el camino ¿Tú querías decir algo? No, yo quiero agradecer que me hayan invitado Y desear a todos Felices Pascuas Bueno, un besito Dolina, Felices Pascuas Míreme, Felices Pascuas Perdón, que pasará usted también Señor Pati Señoras, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado El lunes estará con...